Hay una declaración de principios que lo retrata mejor, la ha escrito él mismo, por cierto, y aparece en su último libro, Jorge Yañez, cantor del pueblo. Yo me declaro huemul, dice Jorge, como el sagrado animal que trota en el corazón del escudo nacional. Son el cóndor y el huemul, emblemas de la nación, donde el cóndor es la fuerza, el huemul es la razón. En la famosa serial El Litre, con la cual inició el área dramática del Canal 13 por allá, por el año 63, 62, 63, El Litre era una miniserie muy encantadora en que Jorge y Kika eran los padres, Sonia Riveros y el chico Vilches eran los hijos. Pero había otra señora, señorita, que era asistente social, y esa era yo. Ya, te dejo la palabra, Jorgecito, ¿te acuerdas? Ya había un gafiter, es que era muy entretenido ese programa. Cuando nosotros hablamos de lo que significa la televisión hoy en día y que todo el mundo se queja de la televisión, yo digo, yo vengo de los buenos tiempos de la televisión, cuando la televisión estaba al servicio de la entretención, indudablemente, pero también al desarrollo y a la capacitación de la gente común y corriente. Y El Litre 49-16 era un ejemplo de una familia, cómo se organizaba en el sector donde vivía. Y aparecían los centros de madres, aparecían la junta de vecinos, aparecían los clubes deportivos, aparecía el cuerpo de bomberos, y por supuesto los personajes que siempre están al lado de la gente, como el asistente social, que se acuerda Carmen, el gafiter que lo hacía Marcelo Gaetti, un tipo que era de la compañía de bomberos, que era, no sé, era uno de los bomberos ideales, que lo hacía el pelado a Perucci. Y iban apareciendo los mejores actores de la época en este programa. El Litre 49, ¿cuánto era? 49-16, era el nombre de la calle, el nombre de la calle y los libretos de Alicia Santaella. Bueno, ahí partimos, ahí nos iniciamos en realidad en el año 64 creo que fue. 63 fue, exactamente. 63. Y después vinieron los teleteatros. Es que esa época realmente fue maravillosa. Y muy heroica, al mismo tiempo, porque no existían los videos. Claro. Todo era al aire. Todos los días salía un programa al aire. Todos los días. El lunes, el gran teleteatro universal, ¿te acuerdas? Así es. El martes juntos se pasa mejor, con el guatón Mario Busepúlveda y la Carla Cristi. El miércoles, la telenovela histórica donde hacíamos de todos los personajes, hombres y mujeres. El jueves, Iberlitre. El viernes, la antología del cuento. Mundial también. El sábado, el programa de Mario Kruzberg. Y el domingo, el gran teatro del cuento Calaf. Todos los cuentos que tú te puedes imaginar, Miguel, los hacíamos nosotros. Y todos los cuentos. Y todo el teatro que se pudiera hacer. Y todos los programas de televisión nuestros. Y la telenovela histórica que representaba la historia, con el libreto de Edgardo Andrade Marchand. Un gran historiador. Me acuerdo que con el guatón Venega... Alonso Venega, otro actor. De veras, porque yo le digo al guatón. Perdón. Alonso Venegas, un gran actor también, amigo nuestro, que ahora vive fuera del país. Alonso Venega, éramos del lote de un programa que se llamaba Los Pumas de la Sierra. Cuatro capítulos. A todo esto duraba cuatro miércoles. Porque ya la historia era muy interesante. Son los de los que mueren en la Concepción. En la batalla de la Concepción, en el norte de nuestro país. Para el lado del Perú. Mueren todos estos viejos. Y al final quedan... El corneta, que lo hacía yo. Y el cocinero, que lo hacía... Alonso. El guatón, ¿cómo se llama? Alonso. Oye, pero es que esto es muy bonito, ¿sabes tú por qué? Porque dirigió por Hugo Miller, ¿no es cierto? Y todos influidos por ese entusiasmo de esos primeros años de la televisión. Y todos los grandes actores de nuestro país incorporando su talento a la televisión. Que sería maravilloso que eso volviera a hacer otra vez. Sí, fue una época grudosa. Fue una época maravillosa. Entonces, el final... El sargento, que era el cocinero, mandaba al corneta. Que a los dos, todos los demás habían muerto. Y estaba lleno ahí de enemigos. ¡Corneta! Calar, bayoneta. Los dos. Y los únicos dos. Dedicamos los únicos dos. Saludos. Ahí está la bandera chilena. Saludos a la izquierda. Y el saludo a la bandera. Listo. Mirá al frente. ¡Viva Chile! Y sabes tú que no se podía congelar porque no había... No se podía grabar. Claro, no había edición. No había edición. No había edición. Como salía, salía. Como salía, salía. Entonces salimos nosotros hacia las cámaras, los dos. El guatón y el flaco. Pero ¿por qué me acuerdo de esto yo? ¿Por qué nosotros éramos como éramos? Y el talento de los artistas nacionales. Porque años después viene una gran película con Robert Redford y Paul Newman que se llama... The Sting. Los dos, no, los cantores, los cowboys. Son Dan's Kids. Son Dan's Kids. Oye, y en la misma escena. En la misma escena. Con la diferencia que era el cine. Y los dos gallos se despiden y se tiran contra el enemigo a balas olimpios. Claro, así terminaba. Pero quedan congelados en la pantalla grande. Y todo el público, me imagino yo incluido, emocionado y llorando y aplaudiendo por ese gran final en el cine. Bueno, esto era lo mismo en Chile. En Chile. Ya nos anticipamos muchísimo a lo que iba a ser después. Esa fue una época gloriosa. Fue el comienzo de la televisión, es decir, del Canal 13 en televisión. Actuábamos todos. Teníamos un contrato que era muy divertido. Teníamos que actuar. Teníamos que tener como cuatro o cinco intervenciones mensuales. Nos pagaban mensualmente. Un salario normalito, nada de grandes cosas. Pero te sumaban las intervenciones. Claro. Bueno, pero entonces yo tuve la ocasión de hacer cualquier cantidad de personajes. Y eso era muy fascinante. Porque te iba al mismo tiempo y, digamos, era casi como una escuela, como un taller de teatro. Sí. Y era la formación de nosotros para la televisión. Tal cual. Porque nosotros nos iniciamos la televisión. Todos nosotros, profesionales y alumnos. Del teatro. Y teníamos muy buenos directores también. Y los directores eran fantásticos. Estaban muy bien. Estaban por rozarnos. ¿Te acuerdas? Los libretos traían en la parte izquierda el montaje de cámara, el movimiento de cámara, para que tú supieras qué cámara, en qué plano te estaban tomando. Imagínate eso. Después se perdió ahora ya. Nadie sabe qué es lo que piensa el director. En esos años se pensaba. Yo los escucho hablar y uno se queda... Hay cosas que uno vio en esa época. Había pocos televisores en Chile, digamos, ¿no? Además. Pero de eso, por lo tanto, no hay registro. No queda nada. No hay nada. Qué terrible, ¿no? Fíjate que el primer video que hicimos, y digo hicimos porque yo, no sé si se acuerdan ustedes, yo me metí, yo fundé, digamos, fue una idea mía, pero que me la recogí en inmediatamente, un grupo que nos llamábamos Los Gatos. Y Los Gatos empezamos por ahí, por el año 65, 64, 65. Y nosotros, el año nuevo, del 65 al 66, hicimos el primer video que, como se llama, lanzó al aire el Canal 13. Así que fueron dos años enteros que estábamos nosotros a la merced de nuestro histrionismo, de la fascinación de hacerlo, de querer hacer todo lo mejor posible, pero terminábamos todos agotados. Ahora, esta experiencia de ustedes les ha permitido seguir. Estamos hablando del teatro y como teatro expresión en la televisión y en el cine. Y aquí, Jorge, tiene cosas que contar también. Sí, justamente, yo creo que no nos podemos, no nos alcanza el tiempo, porque yo después me lo he vuelto a encontrar en varias ocasiones. Le conozco muchos pololeos. Qué bonito, porque yo no me acuerdo. Qué bonito, Carmen, que me refresque la memoria. No, 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 él es un hombre... ¿Eso sería otro programa? Jorge es un hombre que tiene mucho, mucho encanto. Qué bonito. Y tiene mucho encanto y mucho reactivo para las mujeres. Yo lo he visto in situ. No, no, no. Menos mal que es la radio porque me estoy poniendo colorado. Ya se habría encendido el televisor. Pero, bueno, yo quiero que ahora tú cuentes de ahí tus seguías, tu senda, porque tú te habías propuesto esto, ¿no? Bueno, uno lo sigue naturalmente, pasa al teatro, ¿no es cierto? El teatro pasa a la televisión y de repente aparece el cine y ahí... Pero, oye, en realidad, ¿te acuerdas tú de la película El Chacal de Nago el Toro? Yo creo que ahí trabajamos todos los actores de la época, todos. Porque éramos, qué sé yo, cientos de actores y todos trabajando con Miguel Letín en este gran montaje porque era un gran montaje nacional, una gran película que fue después. Y yo también participo y el personaje era muy lindo porque era un gendarme que tenía escrúpulos para matar al Chacal. Entonces la escena venía el psicólogo de la penitenciaría y le explicaba a este gendarme, por lo tanto, a todo el público de que él no se sentía, no debería sentirse culpable porque era la ley y habían ocho fusileros y uno solo tenía una bala de verdad. Entonces se explica el asesinato o la ejecución o el brazo de la ley de esa manera para que nadie se sienta culpable y nadie sabe quién tiene esa bala asesina porque es una bala asesina porque van a asesinar. Entonces era una escena muy bonita en que convencían a este gendarme. ¿Ya? Entonces ya. ¿Tú eras ese gendarme? Yo era ese gendarme. Entonces era una escena que duraría cinco minutos pero era una linda escena en toda la película. Cinco minutos, fantástico. Y viene el estreno del Chacal de Navueltoro, mi alma, y vamos todos al cine, y yo con toda mi familia, imagínate, año 68, 69, 70, por allá, antes del 70, a ver la película y veamos la película y aquí viene mi parte, le decimos a mi familia y aquí viene mi parte y aquí viene. Nunca apareció la escena, nunca, nunca, nunca la cortaron. Es que era demasiado, es que se filmó mucho, 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 mucho. ¿Y no te contaron que no digas? No, a nadie, yo creo que a nadie, a mucha gente le tiene que haber pasado que sus escenas fueran cortadas. Entonces aparece una imagen mía muy rápida donde me estoy colocando la casaca para ir a cumplir con mi... Mira, ¿qué pasó? No, creo que ese era yo. Pero era importante que fuera un actor, ¿por qué? Porque este actor le indicaba al resto, eran funcionarios de gendarmería, de verdad, funcionarios. Entonces este actor estaba en contacto con el director de la película. Entonces, por medio de señales, cuando avanzaban sigilosamente, porque entra el pelotón, a las cuatro de la mañana se filmó esto, en el más profundo silencio. Con zapatillas. Con zapatillas. Entonces yo era el contacto. Y yo, ya le decía yo, y otra vez, ya, hasta aquí nomás, hasta aquí nomás. Yo lo dirigía al pelotón. Porque yo era el profesional. Qué güey. Es terrible, no. Y cuando, cuando viene la ejecución del chacal, que lo hacía Nelson Villagra, se produjo un silencio tan grande que el litín no cortó nunca. No paraba la filmación y todos nosotros lo habíamos ejecutado al hombre. No volaba una mosca. Se filmó aquí en la penitenciaría el final. Y de repente, y dice el director, corten, y partimos a ver al chacal. A ver si lo habíamos matado de verdad. Pero sí, era, sí. Intencional, terrible, terrible. Estábamos todos metidos en esa película. Y tú, volviendo a la época más actual que tiene, que no es menos dramática, tú estuviste además también en un rol en los 80, ¿no? Ah, esa es otra historia. Pero es que no nos podemos saltar todo el inicio de la parte de música. En los 80, en los 80, claro, eso es ahora recién lo que tú estás hablando. Sí, sigamos en el teatro. Es que, si no, tendrías que hacer unos tres programas con Jorge. No, no importa, pero la gente, el público dirá si quiere otra conversación entre nosotros y si no, no importa. Pero de ahí, entonces, el cine, el teatro, la televisión, y aparece el canto popular chileno, aparece la poesía. Oye, y los actores, siempre nos ha gustado recitar, nos encanta interpretar en la poesía, a todos los actores, yo creo que en el mundo entero, Carmen, en el mundo entero. Entonces, yo veía a mis colegas, veía a Roberto Barada, recitando sus poemas maravillosos. Cuando el alba sale el guaso a destapar estrellas y mojado de rocío enciende el fuego en sus espuelas, digo pensativo, vivo Chile, bien. Fernando Alegría, gran poema que yo después empecé a hacerlo también, pero él lo hacía y él lo grabó. Sí, estaba grabado. ¿Ya? Sí, Roberto Barada. Y Aníbal Reina que recitaba por su lado y Mario Lorca que recitaba por su lado y Humberto Divocelli y el Pepe Divocelli y todos los actores recitaban. De hecho, grabaron discos maravillosos. Primero la cantante Santa María, después el trabajo con los cuatro de Chile. Entonces, esa parte a mí me marcó profundamente y yo aprendí también a recitar junto con él y andaba haciendo poesía junto con él. Vamos a hablar de esa parte enseguida de escucharte en este coplero. Tú estás haciendo un recuerdo maravilloso de un gran actor, ¿no, Carmen? Así es. Jorge, es decir... Roberto Parada. Roberto Parada. Roberto Parada. Sin duda es una... De los grandes. De los grandes. De los grandes, así es. De los grandes. Cuéntanos de esa historia que estás recordándote. ¿Por qué? No, porque, o sea, aparte de los méritos que él tiene como actor, le gustaba mucho interpretar la poesía y recitaba a los grandes poetas castellanos. Le encantaba. Y dentro de eso hacía sus clases él, porque también enseñaba en relación a la araucana y siempre aparecía con su libro de la araucana en el bolsillo donde marcaba todo lo que a él le parecía que debía ser destacado. Y en toda esta conversación y de escucharlo yo recitar, yo le mostraba, oye, le mostraba los versos que yo hacía. ¿Entiendes? Entonces él me decía mira Negrito y me enseña cómo se debe hacer una décima. No me lo enseñó un cantor popular ni un poeta popular. Me lo enseñaron estos viejos actores que se preocuparon de la poesía popular y Roberto Varada era uno de ellos. Y él escribía en décima muy bonito y el otro era, ya me voy a acordar, ¿cómo se llamaba el viejo amigo de Arturo Moyagrao? Que tenía la boca de chocoché. Roberto Martínez, no, Rodolfo Martínez. Rodolfo Martínez. Otro gran poeta popular, Rodolfo Martínez, escribió unos versos maravillosos. Y Roberto Varada me regala su libro Enseñarle Amistad enseñándome al mismo tiempo cómo interpretar la poesía y me imagino que que le achuntó. Me imagino que le achuntó cómo debería yo interpretar la poesía popular de nuestro país. Roberto Varada. Bueno. Y eso, Jorge, tal vez allí empieza esta derivación del teatro que está presente de todas maneras hacia la música, pero la música no en un comienzo la cantada, sino esta recitación. La recitada, sí. y tú ahí te encuentras o no sé qué sucede allí, porque por allí aparece una grabación que es inolvidable en las grabaciones musicales de nuestro país. Lo que sucede es que cuando uno empieza a visitar a las peñas de la época, los años entre el 60 y el 70, y empiezas a conocer a todos los cantores de la época, hoy un día llega el Patricio Manza y a Chile ríe y canta y dice oye, mira, les traigo una canción nueva que acaba de ser el Víctor. Se refería a Víctor Jara, porque como éramos todos amigos y todos nos conocíamos, ¿cuál? Y saca la guitarra y empieza ¿te recuerdo, Amanda? La calle cerrada. Y el Pato Manza la trajo, la canción. Y el Víctor Jara recién la había hecho. Bueno, habían otros músicos, muchos músicos, entre ellos Jorge Muñoz, que después fue cuñado mío, porque yo me casé con una hermana de él. A propósito, Carmencita, también he formalizado mis relaciones, no creas tú, no todos han sido pololeos. Yo parece que recuerdo también a las no oficiales. Pero en esos años Jorge era un gran, gran guitarrista este, al día de hoy se le recuerda con mucho cariño y él me empieza también a apoyar en la música que yo hacía, ¿me entiende? Y empieza a cuadrarme un poco y me, me invitaba a grabar mis canciones con otros artistas. Los Ponchos Rojos grabaron en esos años No Quiero Ser Militar, que era un cuento, un cuento, estaba hablando del año 60 y tanto, ni siquiera, era premonitorio, era un cuento, no más. No Quiero Ser Militar, No Me Retía El Niño, que era la población, que después iba a grabar. Bueno, ese era el ambiente, esos eran los temas que nosotros tocábamos. El hombre, el medio en el cual se desenvolvía, las injusticias sociales, la política metida en el medio, o sea, ya el canto dejó de ser una cosa decorativa en la cultura popular de nuestro país, sino que el hombre común y corriente empezó a ser protagonista. ¿Me entiende? Entonces, yo basándome en esta corriente que a mí me encantaba, porque yo también era un protagonista de esta historia, le mostraba a Roberto Parada mis versos, y uno de ellos se llamó El Resentido Social. Nunca lo he grabado, pero es terrible, debe ser por eso que nunca lo he grabado. Entonces, Roberto me hace sus observaciones en cuanto al verso. Dice, yo sé que es una verdad, una realidad, pero hacerlo en el escenario es un poco delicado, porque es muy fuerte. Sí, a veces lo hago, pero hoy. Producía tal impacto ese verso del Resentido Social, tan verdadero, tan de verdad, que la gente no podía menos que aplaudir, felicitar, llorar, estimular, entonces no. Bueno, y viene la votación, voy a terminar con Roberto, de Allende, sale Allende, y nos vamos todos a abrazar a la Alameda, yo no puedo salir porque estaba mi hijo chico y la norma había ido a votar a Chillán, así que no pude salir a la calle esa noche, estaba de niñero, pero llegué al otro día a Protap, televisión donde nosotros grabábamos, habíamos estado grabando, y me encuentro con Roberto, nos abrazamos, felicitándonos, me mira, me dice, negrito, nunca más el resentido social, nunca más, ahora sí, nunca más. qué historia, aquí se produce el mismo silencio del chacal. Sí, es cierto. Jorge, este encuentro con ese disco maravilloso que todos recordamos, donde están los poemas de Ribanera y la música de Eugenio. Eugenio Móblega. Sí, esa fue tu primera publicación, así que sale, que se edita en disco. No, yo antes grabé con los de la trilla donde empecé a conocer el folclor tradicional, lo más tradicional del folclor fue con los de la trilla, ahí aprendí también a payar inmediatamente con ese disco. Lo que pasa es que en esa época que nosotros seguimos recordando, era tan hermosa, por eso yo siempre digo que yo vengo de un mundo maravilloso, que me permitió a mí como trabajador, como obrero, ir a la universidad, porque en esos años no se nos cobraba para ir a la universidad, la escuela de teatro no cobraba. Entonces, el canto y la poesía iban junto al teatro, iban junto a la televisión, ya te estoy contando el aporte que hacían todos los actores profesionales a la televisión que nacían en esos años 60, especialmente en Canel 13. Y la poesía popular se incorpora a la canción chilena en esos años 70, ya se incorpora y aparece Raúl Gardi recitando, aparece el Guaso González, aparece el Pedro Yáñez recitando, después aparecen los Patricios donde estaba mi cuñado y después aparece los cuatro de Chile, el Geltaro, los Moros, el Temucano, todos recitando, todos, todos, y Roberto Parada que había grabado antes Las Casas No Sé Cuántos o Vida Chile Mierda creo que se llamaba el disco. Oye, todo un movimiento, todo un movimiento de la poesía incorporada a la canción popular chilena. Esa época, querido Miguel y querida Carmen, nunca se ha destacado en este país. Se salta en esa época la importancia que tuvo el verso en la canción popular chilena y viene de esos años. Por eso tú te acuerdas del disco de Rivanera y los Moros. ¿Y sabes tú de dónde salió ese disco? Lo grabó el Guaso González. Yo voy en una gira a Arica en el año 68, estaba en una casa cualquiera en Arica y la dueña de casa me dice Jorge, quiero hacerte un regalo. Toma, este disco creo que tú debes escucharlo atentamente y era el Guaso González que había grabado Romance después de la Imanta que eran los versos de Rivanera pero no venían cantados venían recitados recitados me dijo yo lo encuentro muy monótono tú tenés que hacer algo con este disco claro yo lo escuché ¿por qué lo escuchaba monótono? porque no había música había melopía nomás guitarrita entonces claro todos los versos parecían igual pero después viene la gran obra de Eugenio Moglia que empieza a musicalizar estos versos son todos poemas son todas obras completas cada verso que tú tomas de Rivanera lo mismo con Los Cuatro de Chile la música de Ariel Arancibia y la interpretación de lo de Bochel no no qué época no maravillosa y hasta el día de hoy no le quitemos el gusto a nuestros auditores que estarán felices de escuchar y con brotes de mi siembra que es que es justamente una de las canciones de ese disco que habla de una mirada de la vida cotidiana de lo que puede suceder en una fiesta cualquiera en el campo chileno una de las cosas admirables en el arte popular en la poesía popular es la improvisación que se da fundamentalmente perdón fundamentalmente en la paya que es un arte en el que has incursionado junto a grandes payadores chilenos a ver cómo se logra esa agilidad mental esto te lo he preguntado muchas veces Jorge para ir construyendo una historia en ese diálogo que es una suerte de competencia entre dos payadores que deben ceñirse a ciertas reglas estrictas a una determinada métrica a una rima ¿no es verdad? a ver es que la base de la poesía popular que viene de España es una tradición muy fuerte en América es la copla la copla es un verso de cuatro líneas una cuarteta en realidad sería la palabra adecuada un verso de cuatro líneas y estas líneas son versos octosílabos a la mar tiré un pañuelo con cuatro ramos de flores y en el medio una violeta que es la flor de mis amores eso es una cuarteta eso es una copla la gente por la infancia de la televisión años después ahora a todos le llama paya todo lo que tú dices es paya no, es poesía la paya es un contrapunto entre dos tres o más poetas ¿me entienden? un payador es bien difícil que paye solo como jugar a la pelota uno solo no, tiene que tener un contrincante entonces esto se aprende se aprende la técnica la forma se aprende cuatro líneas versos octosílabos entonces cuando los poetas están payando ¿cierto? inmediatamente se van al pie suponte tú yo quiero terminar con Miguel de Avañino suponte tú ya ¿qué rima con Miguel de Avañino? pienso rápidamente vino ya miércoles pero está la Carmen Barro y ¿qué rima con Carmen Barro? cucarro ya miércoles y mientras los otros están payando ¿ya? ya siempre me ha gustado el vino aunque no he sido cucarro saludo a la Carmen Barro y a don Miguel de Avañino ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno! pero eso está pensando el tipo mientras los otros conversan él piensa rápidamente ¿dónde va a terminar? y ahora los poetas populares los payadores ya no payan en copla en cuarteta en décimas no, ahí ya es más difícil más difícil eso pero se han esforzado y están al nivel ya latinoamericano porque éramos el último país que no payaba en décimas de la Argentina para allá hasta México todos han usado la décima hace muchos años incluso en Brasil están los repentistas Brasil también Brasil también aunque no le entendemos nada por ejemplo ¡Ja, ja, 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 ja! son portugueses pero sí y los decimeros de Cuba son maravillosos y los de México son maravillosos oye son dos puntos altos ¿ustedes se mantienen en contacto constante? todo el mundo sí tratamos de cuando ahora se está haciendo en Chile encuentros internacionales todos esos caballeros vienen han venido ya hace como cinco años que están viniendo desde España también desde las islas ¿cuánto se llama? Canarias desde las islas Canarias oye es increíble como cuentan ellos que la poesía popular está vigente igual que nosotros en España en las islas Canarias y han venido españoles aquí a payar con los chilenos con los cubanos con los mexicanos con los colombianos con los argentinos con los uruguayos que son una maravilla una maravilla oye a propósito de lo que preguntaba Carmen de de cómo se están están en contacto tú por allá por el 80 encabezaste una agrupación que se llamaba Cris Pulo Gándara sí y ¿por qué se hizo esa agrupación? eran los payadores no éramos payadores y ahí nos juntamos es que nosotros este otro aporte también mío junto con otros colegas llevamos la paya a los escenarios profesionales hasta ese momento la poesía popular de este tipo ¿no es cierto? de payadores y cantores populares a lo divino y a lo humano estaba relegada o confinada o destinada a cantarse en la fiesta religiosa y después de la fiesta religiosa del niño de Dios de mayo suponte tú venían a tomarse unos tragos los viejos y ahí se ponían a payar a los humanos pero primero eran a los divinos con todo respeto entonces nosotros al cultivar esta forma de la poesía popular como éramos profesionales nos preocupamos mucho más de tener buenas melodías buenos acompañamientos en guitarra el que no sabía lo acompañaba un maestro y llevamos este espectáculo a los escenarios y empezamos a cobrar por nuestro trabajo no era mucho pero empezamos a cobrar y ahí nace el profesionalismo que rige hoy día en los payadores hoy día todos los payadores no hay ninguno que te actúe gratis ninguno todos cobran sí entonces la Cris Pologándara fue una una institución de poetas populares y el nombre lo tomamos de Cris Pologándara que es un poeta de concepción muy famoso que además de payador era cantor popular también autor y compositor tiene temas muy lindos ¿quiénes estaban en esa agrupación Jorge? Pedro Yañez el Piojo Salina Santo Rubio Alfonso Rubio el Guatón San Martín Jorge Yañez que les habla y el Guatón Peralta que era otro este Guatón Peralta que era el Popeta le decíamos era campesino neto era de Popeta era de Popeta una localidad claro cerca de Melipilla por ahí y le decíamos el Guatón Popeta porque venía de Popeta pero en realidad se llamaba Roberto gran amante de la poesía popular y había otro que no me acuerdo Pascual Salina Pascualito Salina eran poetas de verdad campesinos de verdad no es que nosotros no fuéramos como poetas de verdad ellos eran campesinos de verdad nosotros éramos artistas profesionales cultivando el canto campesino claro y así nace la Cris Pologándara y duró varios años oye entendiendo que la Paya tiene o sea tiene su instante así como como en el jazz es el momento en que se graba y nunca va a ser igual a eso supongo que en la Paya también pasa pero se han grabado discos de Paya tú has grabado sí varios varios no hay la Paya quizás sea lo más folclórico para un estudioso tú sabes que los folcloristas son los que nos estudian a nosotros los que hacemos el folclor claro nosotros por extensión somos folcloristas o nos denominan así pero los estudiosos los folcloristas ¿no es cierto? consideran que la Paya es el fenómeno popular más folclórico que existe en este momento vigente a través de 200 300 años ¿por qué? porque nace y muere en el momento si no se graba nadie va a saber qué se dijo y hay grabaciones graciosísimas y hay otras que son una lata porque no siempre los payadores están inspirados no se puede ser inteligente todos los días pero han salido cosas divertidísimas divertidísimas payando que nos morimos de la risa todos y felizmente esas cosas han quedado grabadas ahí está el paralelo que decía Miguel con la improvisación en el jazz hay improvisaciones que de repente que son grandiosas y de repente pueden ser lateras también sí sí está payando el Pedro Yañe con el Piojo Salina y el Piojo le pregunta al Pedro dime tú buen payador esto es en vivo tú que eres un huaso vivo dime por qué el Santo Padre prohibió el Anticonceptivo ya la gente se rió por supuesto el otro pensó 30 segundos y le dice el Papa bien lo prohíbe porque practicar no puede pero los tiene guardados por si acá la Santa Sede está buenísimo está buenísimo pero mira no se estima la ingenia pero es es una genialidad increíble además requiere porque esto cuando la gente dice canto popular supone que es una cosa que no tiene mayor profundidad y aquí hay que tener cultura conocimiento ¿ah? Carmen absolutamente y además que yo creo que también Jorge es así ¿no? hay ustedes del momento en que ya tienen este trabajo tan digamos internalizado obviamente que ya se ponen pero exquisitos en la materia ¿no es cierto? yo creo que sí porque ya les nace con mayor facilidad que cuando empezaron obvio ¿no es cierto? indudablemente que sí los poetas jóvenes de hoy son así son tremendamente buenos y rigurosos y quieren más y más y más y se van a unas voladas increíbles pero nosotros y bueno a mí me gusta payar yo soy un payador también pero no me dedico a payar como lo hacen los payadores como ejemplo el Pedro Yañez el Pedro Yañez es payador a las 25 horas del día sí sí y es uno de los más grandes payadores porque justamente se ha dedicado en cuerpo y alma a practicar el verso popular la poesía popular y es una maravilla porque tiene tres armas que son invencibles una es su guitarra maravilloso como toca la guitarra el Pedro otro es su poesía su improvisación lindísima y lo otro es la risa porque cada vez que hace algo se mata de la risa y se ve en el teatro abajo y nos está esperando que termine reírse a todo chancho bueno pues bueno Jorge dice que decías algo Carmen a propósito sí yo encuentro que esto estas décimas podríamos hablar de la contingencia ahora ¿no? un poquitito pero yo no quiero distraerte Jorge pero yo tengo entendido que esto tú lo hiciste en otro momento álgido esto ¿sí o no? sí años atrás no es de ahora no eso está grabado en un aniversario de la HEC que era la asociación gremial que tomaron los profesores después se cerró el colegio de profesores estoy hablando allá por los ochenta pero es un poco idealizada también la visión que yo tengo la nostalgia del maestro ¿no? por eso que a mucha gente le gusta y a otros no le gusta y ese profesor que tú cantas en tu versión ya no existe ya no existe la vocación el respeto el cariño sobre todo la importancia que deben tener los niños pero yo creo que muchos profesores también existen todavía entonces hay una incongruencia ahí de repente entre la gente que es profesor no quiere a los profesores no le gustan los profesores si el profesor debe ser evaluado si no hay que dejarlo solo bueno el profesor siempre está vigente su labor es muy especial importante hicimos una mención en la pregunta de Carmen a una época complicada en la cual tú fuiste un actor importantísimo incluso voy a ser un poquito autorreferente aquí tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en unos espectáculos en el Teatro Cariola de nuestro canto y allí tú y Patricio Villanueva trabajamos en en poner el canto allí en un teatro que siempre tenía complicaciones y teníamos otra época linda teníamos invitados que no no habíamos invitado otra época hermosa claro y muchas veces nos cerraron los teatros estaba la autoridad y la gente llegaba al espectáculo y no sé no no hay permiso y no hay permiso porque había que pedir permiso para todo bueno fue una época difícil pero también mira que bonito eso eso que tú te acuerdas del programa de Miguel no es cierto en la radio y nuestro canto se nos ocurre que a lo mejor podríamos llevarlo a los escenarios porque era solamente la radio y nos juntamos con el Pato Villanueva tú lo ubicas el Pato otro actor actor y productor Miguel con toda su experiencia del mundo de la radio y yo con esta cosa sindical que siempre he tenido metida no es cierto de estar metido ahí donde uno debe estar y armamos ese triunvirato para llevar y esto fue muy gracioso y lo cuento rápidamente ¿qué día? ya hagamos el espectáculo pero ¿qué día lo llevamos al Cariola? el lunes no porque el lunes no los martes no tendría que ser un viernes y un sábado no pero no nos arriendan el sábado cuesta cuesta mucha plata ¿me entiendes? entonces yo conversando y sale la idea y si lo hacemos el día domingo ¿cómo el día domingo? yo veo que la gente que es católica va a misa los días domingos a las once de la mañana y los que no son católicos y también tienen otras religiones van a su oficio religioso los domingos por la mañana ¿por qué nosotros que nos gusta el folclor no hacemos el intento y lo ponemos a las once de la mañana un día domingo te apuesto y eso resultaría no sabemos pagámoslo éxito se llenaba el teatro en cada oportunidad todos los domingos todos los domingos era como ir a misa claro era como ir a misa y bueno los contenidos era muy divertido eso porque llegaban a pedir la autoridad la letra de las canciones y el texto que los conductores o el conductor tenía que decir que no está escrito por cierto esto era así estaba lleno de improvisación por cierto y nadie tenía la letra de las canciones y eso muchas veces significó que el espectáculo no fue sí señor y también el lenguaje el lenguaje de los cantores fue un lenguaje subliminal que decíamos cosas sin decirlas pero la gente tan sensible por la época que estábamos viviendo captaba todo captaba todo ahí cuando el ingenio y se va hurgando en la materia gris creo yo hace que realmente salgan cosas absolutamente espectaculares lindísima había una sensibilidad exacerbada porque muchas veces uno decía una frase sin pensar que tuviera ninguna respuesta y la gente se volvía loca y aplaudía y uno se sorprendía que dije efectivamente porque habías tocado el punto neurálgico que lo tenían todos dentro pero que no muchos no se atrevían a sacarlo claro por ejemplo yo hacía un verso que se llama y que juez entonces usaba el pañuelo de sombrero entonces mientras hacía el sombrero iba conversando con el público y le decía bueno para que resulte este gorrito hay que esto es igual que hacer un pilato hacer un pilato para que algo se le se le realice a uno y aquí estamos con el pilato dándole no se le cumple aplauso cerrado pero mira que tontera era eso nadie decía pero aparte de este trabajo de Jorge que fue fundamental en esta época de nuestro canto tu grabaste discos además en una época complicada de grabar bueno ahí está la historia de Jorge Yañez totalmente desconocida en el mundo de la música popular porque todo mi trabajo como solista viene durante el régimen militar claro todo todo la gran mayoría entonces yo empiezo ya como solista en el año 77 pero ya venía con la fama del disco de los moros entonces era una persona conocida pero ya después los moros no seguimos trabajando y sigo yo como solista y grabo el primer disco y que fue donde grabé por oye por una ocasión maravillosa de poder grabar una canción mía pero sin ninguna pretensión como fue el gorro de lana sin ninguna pretensión seguí grabando uno dos tres discos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez grababa en el año me sacaba dos discos porque todo de poesía todo de poesía popular chilena hasta que apareció el poeta que había en mi empecé en mi versos mis canciones pero no fueron difundidas por la época entonces hay veinticinco discos en total de los cuales la gente conoce tres o cuatro hay veinte que son desconocidos es por la época nada más que por la época hay un trabajo maravilloso maravilloso bueno pero yo quisiera hacerte una pregunta y la gente no va a ver que te vas a poner colorado pero tú te acuerdas Jorge antes de pedirte algo tú te acuerdas cuando fuimos una noche al hotel Valdivia por favor no se asusten no se asusten sí maravilloso maravilloso pero indudablemente que estábamos haciendo una teleserie papi Ricky fuimos pareja con Carmen no fuimos una pareja muy hermosa nos casamos en la Virgen del Cerro en la Virgen del Cerro adulto el único matrimonio que apareció en la teleserie sí porque fue una pareja que impactó mucho y mucha gente cayó muy bien además era entretenida parece que había algo entre ellos decía la gente no puede ser bueno tú tienes algo yo sí yo tengo que decirle antes si hay que hacer una antología musical de Jorge es obviamente que no se puede pasar por alto y él ya lo mencionó el gorro de lana sí oye el gorro de lana tiene tantas anécdotas hasta aparecieron autores en Chiloé del gorro de lana a eso me lo habías contado aparecieron autores porque por esa cosa tan inmediata de nosotros los chilenos que confunden la letra dice siete ovejas blancas te di pa esquilar dice pero cómo va a necesitar siete ovejas este caballero para hacer un gorro de lana no tiene nada que ver una cosa con otra ¿me entiendes? porque primero un gorro de lana te mandé a tejer esa es la primera estrofa y viene el interludio después viene otra estrofa siete ovejas blancas y la juntan entonces en Chiloé dijeron este caballero no sabe con una oveja entonces viene otro cantor popular y dice yo voy a hacer el gorro de lana y le pone una oveja blanca o sea usó tu canción y le puso le cambió ese pero si tú estabas allá en esos años Miguel te acuerdas que fuimos a un encuentro de cantores chilote el 78 79 por ahí 80 así es oye graciosísimo el gorro de lana así que le preguntan al cantor chilote ¿usted hizo el gorro de lana? sí yo soy el autor del gorro de lana sí porque Jorge ya está equivocado no pueden siete ovejas blancas sobran para hacer un gorro de lana y ese es su argumento 75 años de vida de este personaje tan chileno que parecen mucho menos hay que decirlo tal vez apenas unos 50 que son los años dedicados a poner de manifiesto en el teatro la poesía la canción popular nuestra identidad la cultura chilena una tarea que Jorge ha realizado en forma magnífica gracias por estar en estos acordes mayores en cooperativa Jorge y por tus 50 años de la cultura chilena voy a repetir y por tus 50 años en la cultura chilena que estás celebrando gracias Miguel Carmen para mí fue una sorpresa que todo estuviera en este programa viste lindísima lindísima emocionante y la verdad sea dicha tú hablas siempre de los amores que yo he tenido en la vida real y ahora tocaste un amor ficticio de la televisión pero creo que nosotros como le puede suceder a otros a otros actores a otras actrices entre nosotros Carmen Barro y Jorge Yaña tú lo dijiste yo te conocí en la escuela tú eres la gran estrella del teatro musical chileno de esa época la Carmen Barro era la Carmela por todas partes y nosotros como alumnos íbamos a ver la pérgola una y otra vez porque nos encantaba toda la pérgola pero escuchar a Carmen Barros cantar ¿no es cierto? como la Carmela y que ese teatro se venía abajo y junto a otros actores de la época que eran maravillosos pero después con el tiempo tú llegas a ser colega de esa estrella del mundo del teatro y más que colega amigo amigo porque se junta ¿no es cierto? aparece el Chico Rivera siempre me acuerdo del Chico Rivera que era gran amigo tuyo y gran amigo mío después pero la Carmen Barro que yo la veo ahora y además permíteme decirte estás lindísima estás lindísima Carmen Barro algo tienes tú bueno contarás tú en un programa como de las reglas pero es emocionante verte Carmen y decirte públicamente que yo te quiero mucho 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 que yo tengo un gran amor por ti en el mejor sentido de la palabra muchas gracias debo decirlo debo decirlo que bueno igual que la amistad con Miguel un gran cariño y un gran respeto por Miguel que hemos hemos pasado harta y dura y hace ya muchos años entonces hay un gran cariño también por la gente por el hombre que él es también por el amigo que él es y los veo a los dos aquí animando este programa me voy súper emocionado y gracias por la invitación muchas gracias Miguel Carmen muchas gracias tengo que leer esto si tú quieres es que en un libro para que el público sepa que se llama Cantor de Pueblo ojo no es cantor del pueblo hay una pequeña diferencia entre ser cantor del pueblo y cantor de pueblo yo soy cantor de pueblo yo soy de pueblo no le canto al pueblo soy de pueblo ¿me entiendes tú? entonces este libro se llama así y termina después de muchos versos dice al fin para terminar aquí dejo un ramillete de bonanzas con flores tiernas de ilusión para que te alegre el corazón para que no muera la esperanza y el ramillete es este para la tristeza un clavel para la pena un lirio una margarita para el querer para la soledad un suspiro para el ensueño una dalia para el hastío un jazmín para la amargura una malva para la angustia un clarín un narciso para el recuerdo una azucena para el dolor para vivir un pensamiento y una rosa para el amor un discípio conmigo un arroz conmigo y un arroz que es que el amor lo que se ha es y conmigo y y y y y y y Gracias por ver el video